El área de nutrición del Centro de Salud de Pueblo Nuevo a cargo de la licenciada Sandy Coronado Guacho continúa con la campaña de los 10 mandamientos de la buena preparación de alimentos. Como podemos mencionar, algunos de ellos, tratar los alimentos con higiene, lavar con agua potable, todos los alimentos que se comen crudo. Por mayor información, dialogamos con la encargada. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, gracias por la entrevista. Bueno, el tema de la nutrición es muy importante, ¿no? Últimamente vemos que este tema ya está agarrando gran cobertura, porque antes ni siquiera teníamos algún buen conocimiento de lo que es una adecuada alimentación, ¿no? Y por eso es una buena nutrición. ¿Por qué estamos enfatizando esto? ¿Por qué se está enfatizando una buena alimentación? Porque justamente el grado de pobreza se debe a esto, ¿no? Debido a que no hay un buen balanceo de las comidas, ¿no? Justamente por eso estamos viendo un gran número de desnutridos. Bueno, satisfactoriamente, el distrito de Pueblo Nuevo ahorita cuenta con un porcentaje de 6.7 de grado de desnutrición, en lo cual, a comparación de otros distritos como son el distrito de Chavín o distritos de la Sierra, básicamente, estos están teniendo un gran número de niños desnutridos. O sea, en el caso de Pueblo Nuevo no se ve mucho este caso. Claro, en el caso de Pueblo Nuevo no hay un gran porcentaje de desnutridos, pero sin embargo lo hay. Entonces, el hecho de que al menos exista un 1 o 2% de casos desnutridos, pues eso tenemos que tratar de erradicarlo, ¿no? En lo posible, ¿no? Porque necesitamos que esta población esté, pues, muy bien, ¿no? No, no, que desaparecer esos 6.7%, mejor dicho. Y ustedes, de una u otra manera, están tratando de erradicar esto con una campaña llamada, ¿no?, en los 10 mandamientos. Explíquenos un poquito sobre ese tema. Ah, bueno. El día, la semana pasada tuvimos una gran, este... Una pequeña charlita, ¿no?, en la municipalidad, acerca de los 10 mandamientos que se le dice de una buena preparación de alimentos, básicamente. Que esto fue dirigido a las personas que manipulan alimentos. ¿Por qué? Porque justamente al evaluar a un niño, o nosotros al no hacer un seguimiento, vemos que estos niños mayormente tienen un... El gran porcentaje de los niños tienen parásitos, ¿no? Entonces, estos parásitos contribuyen a que los niños tengan anemia. Y también contribuyen a que hay una buena... Hay un gran, este, número de desnutridos también. Porque al haber parásitos, pues no permiten la absorción de unos buenos nutrientes. Entonces, justamente por eso tocamos el tema de los 10 mandamientos de una buena preparación de alimentos, ¿no? Que básicamente se traduce en lo que son... Todo lo que es higiene y buenas prácticas de manipulación. Igualmente. ¡Gracias!